Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review, esta vez una vez más acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro versión Hot Wheels, así es, y es otro propio más de la marca Hot Wheels y esta vez se trata de el Head Starter versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto de carreras, el Head Starter de la línea Hot Wheels como sabemos, podemos ver que su diseño está inspirado en los autos de Grand Prix de los años 60 más precisamente a los autos de Fórmula 1 de los años 60 que en esa época todavía no desarrollaban alerones hasta fines de esa década y bueno, podemos ver que su motor es bien enorme, podemos ver que los tubos de escape traseros son más grandes que los tubos de escape de acá de los laterales del motor, bueno, podemos ver que las ruedas traseras son más grandes que las delanteras bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver ahí que tiene el número 11 lo tiene en los costados en el derecho, en el izquierdo y acá en lo que es la parte de arriba de la nariz del auto se puede ver ahí a un piloto ese casco con cara dorada es precisamente el piloto de este auto como podrán ver es un casco muy típico de la época, de la época de los años 60 de hecho, bueno, no se saca porque no es removible no es un... así que no es un auto a escala cualquiera de hecho, no tiene cuerpo, solamente la pura cabeza se ve en el cockpit y bueno, podemos ver entre más detalles bueno, por ejemplo, ahí podemos ver eso pequeño es el logo de Hot Wheels podemos ver que ahí dice asada que no tengo idea que será debe ser una marca ficticia, algo así, no sé ahí podemos ver otro logo de otra marca ficticia y no alcanzo para nada a leer lo que dice pero bueno bueno, los rines que están un poco deteriorados que están un poco gastados son de color dorado, cromado muy muy bonito y el motor es de color gris muy muy bonito y bueno, ahora vamos a hacer un comparativo un único comparativo dos comparativos vamos a hacer con este auto aquí lo tenemos junto al F1 Racer bueno, como podrán ver este se ve un poco más largo que este otro como ustedes pueden apreciar ya que este es como de la década del 2000 y este es como de la década de los 60 ahora ahora con uno más futurista el Speedy Perez también perteneciente a la marca Hot Wheels bueno, este es un poco más largo al igual que el F1 Racer salvo que este es más futurista que este otro y bueno ahí pueden ver la diferencia tanto en el largo como en el aspecto de la carrocería y todo y bueno yo no lo recomiendo mucho bueno, yo este me lo compré en Quintero cuando yo estaba de vacaciones pero este auto no lo recomiendo mucho pero si alguien desea adquirirlo pueden adquirirlo ya sea en el Persa Bio Bio en supermercados donde ustedes quieran si lo ven a un buen precio y bueno ya saben no lo recomiendo mucho así que no creo que sea para mí 100% recomendable y con esto me despido nos vemos en otro video por favor acuérdense comentar pichar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós camifuera chau